Veamos que necesitan Que diablos crees que hace, sigue conduciendo Tienen un niño Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo Tommy Hoy retomo un juego que tenia abandonado hace unos cuantos meses El ultimo de nosotros Un juego que es increible Es bien bueno Y no me canso de jugarlo Pero eso pasa casi en todos los juegos que empiezo a jugar Digamos abandono un juego y lo vuelvo a retomar Y ya no lo quiero volver a soltar En este momento estoy retomando este juego Y estoy buscando un trofeo que me ha sido muy esquivo Ese trofeo que dice quiero hablar del tema Y es el trofeo en el cual tu consigues todas las conversaciones opcionales Las conversaciones opcionales Como su nombre lo dice No son necesarios para continuar la historia Pero según he visto o me acuerdo Todas las conversaciones las he hecho Entonces no se cual, cual se me ha pasado En el menú aparecen 36 conversaciones que hay que hacer Cuando miro mi menú me aparecen 35 Y no se cual es la que me faltó Las he hecho todas No se que, que bug pueda tener el El juego para mi pero no lo he podido hacer Es un trofeo esquivo así que he decidido volver a pasar el juego Y irme lo pasando poquito a poquito Mirando a todos los que quieran conversar Mejor dicho conversar con todo el mundo Tratar de sacarle las palabras Para al fin tener este trofeo Claro que de todas maneras me voy a entretener con el juego Porque es que este juego Empieza uno a jugarlo y dice No, no quiero parar, quiero volver a llegar al final Y si, ya tengo ganas de volver al final Porque la simple presentación que es la que observamos La presentación te engancha Te agarra y no te suelta Así que Vamos a jugar este juego Y vamos a sacar el trofeo Papá Estoy aquí, cielo, estoy aquí Dame la mano ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Tendremos que correr Mántenos a salvo Vamos, cielo Sujétate fuerte Mierda Está muerto John, cuidado Solo mantén los ojos cerrados, cielo Sigue corriendo Rápido, no se le dañan Esas personas están ahí No me iré, sal Solo mírame a mí, cariño Por allí Saldremos de esta, lo prometo Retrocede, son demasiados Por aquí, por el callejón ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi Está muerto Ya casi llegamos Alguien del cielo Adéjame, busca una salida ¡Vamos! ¡John! ¡John! Bueno ya vamos llegando y terminando la presentación Lástima que uno tenga que ver esta parte Porque esta parte siempre es lo más triste Lo más triste del juego Bueno al principio Porque con una introducción tan triste Uno dice no, no puedo seguir jugando Pero así es el juego Y así debe continuar Aquí no puedo mirar hacia atrás Porque los zombies me cogen Por eso siempre ando hacia adelante Está bien cielo, estamos a salvo Necesitamos ayuda por favor Es mi hija, creo que su pierna está rota Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña Pero... Sí señor Escucha amigo, la hemos pasado mal Solo necesitamos... Oh mierda Por favor no Oh no Sara Mueve las manos cielo Lo sé cariño, lo sé Dios Escúchame, sé que duele cariño Estarás bien cielo, quédate conmigo Bien, te levantaré Lo sé cariño, sé que duele Vamos cielo, por favor Lo sé cariño, lo sé Sara Cariño No me hagas esto cielo No me hagas esto pequeña, vamos No 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 No, por favor Dios Dios Por favor Por favor Por favor no lo hagas Oh Dios Bueno, después de haber llorado un rato Retomamos el juego y aquí comenzamos A cada lugar que te acerques siempre va a haber una conversación Aquí estos dos individuos tienen su conversacioncita Pero no aparece el logo de conversación alternativa Los soldados deberían encargarse del exterior Inclusive en esta conversación Me tienen en cuenta A mi si ven Aquí me tienen en cuenta para conversar y me preguntan algo Pero no, no, no creo que esta sea Este tipo de conversaciones sean las opcionales Las opcionales Les aparece un loguito en la parte Donde aparece Y esas son las que debe uno buscar Y también decidí ponerme a investigar Y ponerme a investigar es decir En este punto Están dando raciones Y yo estoy que me muero del hambre Tengo un hambre atroz Fuera de que tengo un guayao peor Así que voy a hacer fila acá un buen rato Para ver que me dan de alimentación Estoy aquí tratando de cuadrar la cara Para que me vean la cara de hambriento No me da A ver De lado De lado si da Para que me vean Que cara de hambriento que tengo Estoy que me como Hasta un caballo entero Pero no hay caballos Por acá bueno Ya que horas pensarán Abrir Porque tengo hambre De verdad que tengo hambre Si Tengo hambre Ey El de adelante A que horas abren Ey Nadie habla Y si nadie habla Como va a tener conversaciones Después de un buen rato No quisieron abrir No quisieron nada Me va a tocar irme Porque Me va a tener que quedar con hambre Porque mientras más espero Menos comida dan Si alguna cosa Me llaman muchachos Y les dan alguna cosita Parece que más personas Están infectadas Eso significa que más personas Tratan de escabullirse Bueno aquí Aquí esta parejita Aparece con el símbolo Este es el símbolo De la conversación opcional Es una conversación Que no tiene que ver Con la historia Ni hace Sentido O sea Ni se debe hacer Para continuar con la historia Es una Conversación Así Que encuentras En el Desarrollo del juego Pero no es necesaria Para continuar jugando Bueno ya por acá Voy a tener que investigar Uno por uno A todos los individuos Que hayan por acá A ver cuál Me da conversación Problema es que Todos Nos mantenemos De mal genio Sin ganas de hablar Sin molestar Nadie quiere opinar nada Sería preguntarle A este oficial del orden Señor ¿Se quiere conversar conmigo? Ah No hagas eso otra vez ¿Cómo así que no hagas otro? ¿Qué pasaría si lo hago otra vez? A ver cuál es ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Son asesinos No lo puedo creer Jugué tantas veces El juego Y nunca hice esto Y no sabía que A la segunda vez Me mataban Usted Usted no tiene cara De asesina No, no, no Usted me parece Que es una señora Muy educada Miremos Solo hay asesinos En este juego No Vamos a darle chance A uno más A uno más Usted tiene cara De ser muy serio Retrocede maldición ¿Estás loco? Sal de aquí Estoy loco No sé ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues veamos a ver Si Otro asesino Todos son asesinos No Seguí el juego Más bien Porque todos son asesinos Aquí todos son asesinos Y aquí encontramos Otra conversación Opcional Hacía tiempo Que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico ¿Tienes tus modos? ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado Bueno Aquí encuentro otra El problema fue que Hundí Triángulo antes de tiempo Y no me acuerdo Si es opcional Va a tocar Hacer todas las conversaciones Que aparezcan Bueno Ya estamos llegando Al pueblo Y Voy a investigar Por acá A ver Quien tiene ganas De conversar Ni los niños Tienen ganas de conversar Y se las están dando De chicos malos Este si está chico malo Este si está malo Aquí Aquí Todos son chicos malos Y chicas malas No puede ser Te quedarás mirando Todo el día Y fuera eso Me regañan No puedo mirar Ni siquiera Entonces Vámonos más bien Oh pero que veo acá Rápido Tenemos hambre Oh si Comida Comida Bueno Aquí si Como así que no Si yo llegué primero Como Están esperando Bueno yo también puedo esperar Esperamos A ver Mmm Mmm Y con el hambre Que tengo Seguro que me va a caer Muy bien Oiga Ya está lista Esa rata Yo ya le vi el punto Está deliciosa ya Ya comienza No 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 más asado Para mí está bien así Puedes dejarla así No la pula Que se le va a quemar Ah Hambre 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 A ver todos unidos Hambre 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 Este no quiere dar nada Pero si ahí tenés como siete Ratas colgadas Están aquí esperando Hagamos una revuelta Por las ratas Ey Unámonos Somos cinco contra uno Ey ¿Quién me apoya? Ninguno Vamos Joel Robert no se quedará esperando Por siempre Y ya empezaron a acosar Pues nos va a tocar irnos Mmm Me perdí la rata Pues ya Porque este no Pues que no Quien le da nos rata Entonces es mejor no No esperar más Porque ya nos acosó Tess Y Tess cuando le pone brava Miren que si le puso brava Tess Te lo juro No comí rata No Que no comí rata Tess Tess Ven acá Ven acá Tess 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 Que no comí rata Te lo juro No me quisieron dar Míralos allá Todavía están fritando la rata Tess Tess No huyas de mí Tess 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 Que no comí rata Tess Tess Ven acá Tess 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 No te hagas la tonta No comí rata Mírala Ahí está todavía Todavía la están asando Vea Si No puede ser No comí rata Ay Tess No me cree Cierto Bueno No comí rata Pero entonces Yo voy a comer Perrito Perrito Vamos a comer Vengan para acá Perritos Vamos a comer Y llegamos a una pelea La pelea más poderosa Que he visto Dale Golpealo Eso Excelente Oh Ya vamos a comer Humano Comamos Humano Me creyeron Porque se callaron Todos Ey Humano Dame pedazo Ey Y estos se quedaron Quietos ahí Aquí llegué En esta parte En donde recuerdo Que hay unas luciérnagas Que van a A justiciar Si Entonces no me voy a ir En modo sigiloso No 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 Voy a salvar a las luciérnagas Me lo he puesto De misión Y ese que iba por allá Era el que le iba a matar allá Listo Lo entretuve Lo entretuve No le disparé Pues Ay Que buena puntería Tengo Ay Uy Eso Ah Ellos también tienen puntería Aparece Eso Cae Cae Ya caíste Pero quien me dispara Bueno Las luciérnagas Están al lado derecho Hay que ir a proteger A las tres luciérnaguitas Que hay allí Y Y Y Estaban allí Que se hicieron Las luciérnaguitas Bueno Hay que salvar a las luciérnaguitas A ver Ahí está Y está el que me está disparando Ese Toma Toma Ay Ay Oh Muy bien Vamos Balas Oh Listo Allí Allí viene Otro 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 Este Tome 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 Eso Vámonos Che 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 Pero ya está la luciérnaga No las veo Diablos Le están disparando Por detrás Este ¿Dónde salió? Hay dos Epa A ver A ver Usted Eso Tiene su merecido Y el otro Ya Nos vamos Ahí va Oh No Ya las eliminaron No puede ser Voy a reiniciar Voy a reiniciar el punto de control Sí Para poder salvar a las luciérnagas Ah No me dio Esto Graba muy rápido Y no me dio el punto de control Ah Debe haber hecho antes de matar al último Y aquí encuentro otra conversación Maldición Le dieron a Warren Adiós amigo Vayamos con Marlene Debe haber más soldados en el camino Es verdad Vamos Chao Luciérnaguitas Seguimos con las conversaciones Y aquí nos aparece Esta conversación Extraño que nos hagan pasar Su contrabando Marlene quería hacerlo Por su cuenta No fuimos su primera opción Ni la segunda Perdió a muchos hombres Bueno Aquí Hay que pasar Sigilosamente No quiero pasar sigilosamente Porque Me deben Me deben ustedes A mí por ser asesino Así que yo Voy a vengarme De las tres veces Que me mataron Ya lo tengo calculado Esto traen casco Hay que dispararles primero A la cabeza Para volarles el casco A ver Eso Le voló el casco Muy bien Pero también casi me mata A mí Ok A ver Oh no Está vivo Y le volé la mitad de la cabeza Le volé todo el pelo Oh no Y todavía sigue apuntándome Usted debería estar muerto Ven Venga amigo Por el bien Por el bien suyo Déjese matar A ver A ver A ver Déjese que con media cabeza No puede vivir por mucho tiempo Ay Se albortó ¿Cómo así? Media cabeza Y ve mejor que yo No puede ser A ver Ahora sí Déjese 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 Ay pero No no Venganza es venganza Usted Usted Hasta aquí Digo Exacto Bueno ¿Y dónde? ¿Quién me está disparando ya? Hasta por allí Hay otros Bueno Esto Esto ya Ya es Ya es personal Si Como es que Después Si yo no puedo Tocarlos Ni dos veces Porque me matan Y ahorita Me mataron Tres veces Así que Esto Es muy personal Contra todos ustedes A ver A ver A ver Déjate ver Déjate ver Eso No tiembles No tiembles No hay cabeza Pero ¿Cómo me ves? Si soy una sombra Ahí estoy examinando A ver A punta Para otro lado A punta Para otro lado Eso Ahí A punta Para otro lado A la cabeza Ahí Sí Soy Tenebroso Ahora me faltas Tú Solo me faltas Tú Pero si Pero si Le pegué Si Le pegué Lo veo Sí No creo No le Bole el casco Ahora Si Se lo Bole Listo Mira A ver Tú eres el último Que me falta Quedamos a mano 3 a 3 Muy bien Hasta aquí voy a dejar Este video Voy a seguir buscando Las conversaciones Que me faltan Todas Todas las que aparezcan Con el signo de conversación A ver si al fin Logro Este trofeo Y así que Si te gustó este video Puedes compartirlo Lo puedes recomendar Te puedes suscribir A mi canal Y también le puedes dar Que te gusta Que te gusta Es aquí No me ¡Vamos!